Buenos días, profesor. Buenos días con todos vosotros. Buenos días, no, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Muy bien, vamos a comenzar con, bueno, polígonos, parte 2. Es prácticamente un remake de todo lo que hemos visto. Muy bien, dado el polígono, calcula la suma de la medida de los ángulos internos. Muy bien, primer lugar, ¿cuántos lados tiene ese polígono? Seis lados. Claramente tiene seis lados. ¿Cómo se llama la figura que tiene seis lados? El hexágono. Muy bien, seis lados. Ya, ahora, por fórmula. No, por acá. Es claro que, es claro que N es igual a 6, ¿no? Ese es clarísimo. Ya está. La fórmula para calcular la suma de los ángulos internos, ¿cuál era? A ver si se acuerdan. 180 por N menos 2. Esa vendría a ser justamente la fórmula que vamos a utilizar en el problema. 720. Vamos a ver. Muy bien, como N vale 6, lo vamos a reemplazar. Nada más. Entonces, miren, hemos tenido casi como tres semanas viendo eso, porque en la clase pasada vimos el repaso. Inclusive, había problemas sobre ello. ¿Cuánto vale N? N vale 6. Listo. Si el resto, ¿eso qué me da? 180. 6 menos 2, ¿cuánto es? 4. ¿Cuánto es 180 por 4? ¿Cuánto es? 180 por 4. Su compañero ya lo dijo hace un momento. 700. 20. 720. 720. Listo. 720 grados. Y ya sería la respuesta en la primera pregunta. ¿No? Haciendo un remake. 720 grados. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Me dice, calcula la medida del ángulo interior. Muy bien. Es claro que N vale 6. ¿Sí o no? Es claro. Bueno, en el caso anterior, era 6. En este caso quisiera saber cuánto valdría. ¿Cuánto vale N en este caso? 8. N claramente es 8. Es un octógono. ¿No? Y ahora me están pidiendo, no la suma de los ángulos internos. Me están pidiendo el ángulo interno. Y para hallar el ángulo interno es la misma fórmula, pero dividido entre... ¿Entre cuánto? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Sería 180 grados por N-2 sobre N. Muy bien. ¿Cuánto saldría eso? Podría escuchar que su compañera me dijo la respuesta en la anterior. Perfecto. ¿Cuánto? ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto saldría? Vamos a ver si sale realmente eso. 120. ¿Seguro que sale 120? 135. 135. Exacto. 135. Y parece que no se quiere copiar. Ah, eso. Dice N igual a 8. Estamos viendo en ese problema. Claramente. Vamos a escribirlo. ¿Cuánto vale? Muy bien, su compañera me dijo la respuesta. Su compañero bien por el intento también. Lo importante es intentarlo. Ya está. 8 menos 2 te da 6. Muy bien. ¿Cuánto sería la multiplicación de 180 por 6? Antes decimos los resultados. 1080. 1080. Vamos a ver si es cierto eso. Yo voy a multiplicarlo con el cerebelo. No con el cerebro. Con el cerebelo. Sí. 48. Dime. El ángulo interno de total sale 180. No, sale 180. No, no. Eh. Este. 1080 de. Ah, no. Me equivoqué. No te preocupes. Así se aprende. Ángulo interno es igual a cuánto. Su compañera me dijo un número muy extraño. 135. Y ese es correcto. Muy bien. 135 grados. Si tú divides 1080 entre 8, te da 135 grados. Muy bien. Muy bien por su compañera. 135 sale, profe. Correcto. Sí. El ángulo externo sale 135 grados. 135 grados. 135 grados. Ya está. ¿Alguna pregunta sobre la solución de la 1 y la 2? No, profesor. Muy bien. Número 3. Me dice, calcula la suma de la medida de los ángulos externos. ¿Quién me dice cuánto vale? ¿Quién me dice cuánto vale? ¿Qué me dice? La suma de los ángulos externos es 360. Y ojo, solamente se cumple eso. ¿Para qué tipo de polígonos? Solo para polígonos convexos, nada más. Solo para polígonos convexos. O sea, los lados no importan. Pueden ser 10 lados, 15 lados, 40 lados, 300 lados, lo que sea. Pero la suma de los ángulos externos siempre será 360 en caso de los polígonos convexos, nada más. Que también lo vimos en la primera clase de polígonos. Me supongo que eso ha quedado claro, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta en la número 3? Digan, pues... Veo, veo gente muerta. Porque solamente veo 3 con cámara. Y los demás son fantasmas, no sé. ¿Qué ha pasado? ¿Profesor, mi cámara está prendida? ¿Puedo dejarlo? Ya estoy viendo, van 4. Profesor, yo si me salgo de la clase o no prendo mi cámara es porque no estoy en mi casa, estoy en otro lugar. Ya, muy bien. Está bien todo lo que... Pero por favor, hágamelo saber. Y quieran un chat o... Profesor, ¿sabe qué? Mira, me ha pasado esto. Entonces yo le voy a comprender. El profesor siempre comprende. Pero díganme. Yo no le voy a molestar. Hasta las 8 de la noche yo no me molesto. Después para adelante es diferente porque ahí salgo a... Bueno, mejor no digo porque se me va a pensar que soy vampiro. Bueno, vamos a ver. Número 4. Si el polígono es regular, calcula la medida del ángulo exterior. Muy bien. Primer lugar, por dato... A ver, por dato... ¿Cuánto mide el ángulo exterior? No, perdón. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Seis lados. Es un hexágono. Claramente, n vale 6. Pero la fórmula para hallar el ángulo externo... La suma... Para hallar un ángulo externo nada más. Un solo ángulo externo. Es 360 sobre n. Bueno. Les diré que está fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que dividir solamente 360 entre 6. Muy bien. ¿Cuánto salió en la división? Dígame. 60. 60 grados exagesibales, ¿no? Muy bien. Listo el pollo. Ya está. Se acabó. Listo el pollo. La foto de Homerito. ¿Ya? Buenas tardes. Ninguna pregunta sobre la 4, ¿no? No, pero... Por ahora. Muy bien. Y acá es la misma historia triste y sin final. Bien. La medida del ángulo exterior. ¿Cuánto vale n? 5. Ya, muy bien. Vale 5. Muy bien. Vamos a ver. N vale 5. A ver, por acá hay un mensaje del chat. Ok. Listo. ¿Cuánto vale n? 5, como su compañera dijo, ¿no? Entonces voy a dividir 360 entre 5. ¿Cuánto vale la división? Muy bien. Su compañera está participando, ¿no? Muy bien. Veo por ahí. Muy bien. Muy bien. 72. Muy bien, muchachos. Muy bien. Muy bien. Están interesantes los ejercicios de calentamiento. Muy bien. Calcula el número de lados de un polígono cuyo número de diagonales es igual al número de lados. Cuyo número de diagonales es igual al número de lados. Muy bien. Me dice mi problema, por dato, me dice, calcula el número de lados de un polígono. Sí. Sí. El número de diagonales es igual a cuánto? Al número de lados. El número de lados es n. Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Las diagonales, ¿cuáles son? n por n menos 3. ¿Cómo se calcula la fórmula para el número de diagonales? n por n menos 3 sobre 2. Sobre 2. Muy bien. Y ahora esto es igual a cuánto? A n. Listo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues, podemos hacer algo, mira. Algo interesante. Voy a pasar el 2 a multiplicar, ¿vale? Listo el pollo. Entonces, operamos. n por n. A ver, multiplicamos. n por n. Y n por 3. Muy bien. n por n, ¿cuánto es? Ah, no, no, no. No vamos a multiplicar. Lapsus. Yo estoy en un error. Gravísimo. No tenemos que operar eso. Se puede hacer, pero te vas a complicar más. Dejamos así nomás. n por n menos 3. ¿Sí? Yo creo que se les haga fácil. ¿Es igual a cuánto? Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Te daría cuánto? 2n. Y mira, ¿qué hago con las n? n con n. Se va una n. Y acá también se va la otra n. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? n menos 3. es igual a 2. Finalmente, el 3 pasa a restar, ¿no? Perdón, está restando. Pasa a sumar. ¿Cómo? ¿Cuánto te saldría eso? 5. 5. Ya está. Y esa sería la respuesta. ¿Cómo se llama el polígono? Bueno, me dicen calcular el número de lados del polígono. ¿Cuántos lados tiene ese polígono? Claramente tiene 5 lados. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución? Antes de continuar. ¿Ninguna? 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 No, profesor. Muy bien. Me dice, ¿cuántos lados tiene un polígono cuyo número de diagonales excede a su número de lados en 12? Ya. Entonces, vamos a ver el dato. Es muy parecido al anterior. ¿Cuántos lados tiene un polígono cuyo número de diagonales excede a su número de lados en 12? Por dato. Me dice que el número de diagonales excede al número de lados en 12. ¿Qué significa la palabra excede? ¿Sumar o restar? ¿Sumar? Acuérdense que hicimos en RM eso. Un número excede a otro en 4. ¿Qué hacíamos con los números? Se restan. Se restan. Eso lo hicimos en RM. El número de diagonales menos el número de lados se tiene que dar ¿cuánto? 12. Muy bien. Eso es lo que me dan como dato a mí en este ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Operar. Vamos a usar las formulitas. Vamos a usar las formulitas. Número de diagonales. N por N-3 sobre 2, menos N y esto es igual ¿a cuánto? a 12 muy bien ahora vamos a hacer algo propiedad que les explique a ustedes también muy bien, tengo esta parte de acá observemos tengo esta parte de acá ya está lo que voy a hacer aquí es lo siguiente es multiplicar en diagonal propiedad propiedad de la diagonal muy bien, vamos a multiplicar cada vez que tú veas una fracción y un número únicamente el 2 lo multiplicas por el número entero ¿y qué vas a obtener de eso? a ver, veamos lo que obtenemos ya está bien vamos a poner ajá, ahora sí ¿qué vamos a obtener? acá sí tenemos que operarlo no nos va a quedar de otra tenemos que operarlo en el otro no porque en el otro se podía eliminar con la otra n pero en ese caso no vamos a multiplicar n por n ¿cuánto vale? n por n ¿cuánto es? 2n ¿cuánto es? n por n ¿cuánto es? n al cuadrado muy bien n al cuadrado luego menos n por 3 ¿cuánto es eso? 3n menos porque ahí aparece un menos 2 por n ¿cuánto es? 2n todo dividido entre 2 ahora ese 2 de acá que es un poco juguetón va a multiplicar ¿a quién? al 12 muy bien muy bien vemos acá no es bien porque se formalizó como el ya listo vamos a escribir acá n cuadrado ya muy bien operamos menos 3n menos 2n ¿cuánto es? ley de signos 5n más menos 5n ¿más 5n o menos 5n? más menos menos signos iguales se suman y se escribe el mismo signo menos 3n menos 2n menos 5n ya ahora 2 por 12 ¿cuánto es? 24 muy bien finalmente acá podemos hacer o bien hacemos aspa o bien tanteamos creo que lo más fácil es tantear ¿no? por tanteo ¿qué valor tomaría n? a ver ¿quién me dice? 24 24 o sea 24 al cuadrado menos 5 por 24 te da 24 ¿seguros? no tiene que ser un número muy grande a ver pruebe un valor supongamos que fuera 1 1 al cuadrado menos 5 por 1 me da menos 4 no es tiene que buscar un número más grande 8 8 al cuadrado es 64 menos 8 por 5 es 40 64 menos 40 me da 24 muy bien me da 24 claro perfecto sería 8 muy bien ¿por qué razón? si tú lo reemplazas aquí te vas a dar cuenta que ese es el valor ¿no? justamente ¿n cuánto vale? 8 ¿no? ya miren vamos a ver vamos a ver si realmente sale 24 ¿saldrá 24 o no saldrá 24? si sale 24 quiere decir que está correcto muy bien vamos a comprobar si realmente es eso a ver veremos el pues ya está ya está lo estamos reemplazando ¿cuánto me da? 8 al cuadrado 64 64 menos 5 por 8 40 64 menos 40 ¿cuánto es? 24 24 coincide ¿no? salió 24 justamente por lo tanto ¿n vale cuánto? n vale 8 por tanteo n es igual a 8 ya está listo n es igual a 8 muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución en la número 7? antes de continuar ya muy bien vamos a pasar al siguiente solamente veo poco con cámara hay algunos que ponen la cámara solamente con listo y otros que sí mantienen la cámara muy bien número 7 ¿cuál es el perímetro de un decágono regular cuyo lado mide 4? a ver les hago la pregunta ¿en un decágono regular ¿cómo son todos sus lados? iguales iguales claro son iguales muy bien en un decágono regular en un decágono regular sus lados son iguales sus lados son iguales entonces si son iguales ¿sí? ¿cuántos lados tiene el decágono? 10 10 entonces si quiero calcular el perímetro ¿qué es lo que tengo que hacer? sumar el 4 10 veces ¿no? o también puedo hacer algo ¿no? multiplico 4 por 10 ¿no? claro ¿por qué multiplico por 10? como el decágono tiene 10 lados ¿sí? como el decágono tiene 10 lados entonces yo multiplico ah ya como sé que cada lado mide 4 metros entonces y como tiene 10 lados multiplico 4 por 10 ¿cuánto es? 40 metros 40 y esa sería la respuesta ¿no? 40 metros sería justamente el valor obtenido muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución? en un decágono tiene 10 lados obviamente ¿no? por ser decágono pero sus lados tienen que ser iguales entonces si cada lado mide 4 y son 10 lados sumo 4 más 4 más 4 10 veces pero en vez de escribir toda esa suma puedo escribir 4 por 10 que es 40 ya por ejemplo la siguiente también está fácil ¿eh? me dan un ¿cómo hacemos esa figura? ¿heptágono? ¿heptágono? ¿seguros? ¿heptágono? es un pentágono ¿sí o no? es un pentágono muy bien como es un pentágono eso va a tener sus lados iguales muy bien eso es un pentágono ya pero mira ya solamente he descrito eso ¿no? que sus lados son iguales y he dibujado ahora como sus lados son iguales ¿qué se va a cumplir? me están pidiendo el perímetro ¿no? ¿qué quiere decir? que cada lado vale lo mismo ¿no? entonces el perímetro que está bien fácil ¿cómo se calcula? ¿se multiplica? 5 por 3 claro sería 3 por 5 ¿por qué? cada lado mide 3 metros y son 5 lados multiplico 3 por 5 y eso es ¿cuánto? 15 metros se acabó pero ojo solamente se cumple eso cuando el polígono es regular ¿por qué? porque en un polígono regular su lado son congruentes ya y muy bien y acá viene la pregunta del trillón de dólares me están diciendo profesor calcula x tan 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 ¿cómo calculamos x? para calcular este x a ver veamos para calcular este x tenemos que hacer cosas extrañas como cosas extrañas muy bien tenemos que saber los ángulos internos ¿no? en un decágono ¿cuánto mide un ángulo interno? ¿quién me dice? si tenemos eso ya está casi el ejercicio hecho en un decágono ¿cuántos cuánto mide cada ángulo interno? ¿cuánto mide ya antes de eso antes de eso si acá es x ¿cuánto vale este lado? mira si tengo esta figura esta figura de acá es un trapecio y en ese trapecio se cumple que sus lados de acá son iguales por lo tanto sus ángulos son iguales acá es x y acá también es x ahora lo que solamente falta descubrir es cuánto mide un ángulo interno si llegamos a conocer eso ¿cuánto cuánto? 144 144 a ver vamos a ver si es cierto me parece que sí pero vamos a comprobarlo igual ya voy a ver voy a primero comprobar el ángulo interno en un polígono regular ¿cuánto es? vamos a ponerlo con todo el formulario para que no haya dificultad parte a un ángulo interno es igual a cuánto 180 por n-2 sobre n muy bien en ese caso ya en este caso de aquí observemos ¿cuánto vale n? ¿cuánto vale n? 10 claro como es un decágono mide 10 n vale 10 como es un decágono n vale 10 muy bien creo que su compañero va ganando en ese momento las preferencias del público muy bien el ángulo interior ya 10 a ver simplificamos acá lo podemos simplificar rápido décima 1 décima de 180 ¿cuánto es? o sea le saco un 0 no más ¿cuánto me da? 18 18 y y ya está 18 y acá ¿qué me va a quedar al final? me va a quedar solamente 18 por 10 menos 2 8 muy bien Ponce creo que su respuesta es correcta 18 por 8 ¿cuánto es? 144 falcón ¿yo qué dije? Gabriel bueno póngale ese punto ya voy a borrar el punto de los dos por empate transitorio no está bien no te preocupes falcón me parece que voy a hacer voy a hacer la del pulpo voy a tener que ponerme manos así artificiales para poder escribir y al mismo tiempo explicar falcón jalado no mentira tienes tu nota por ahora 144 entonces quiere decir que cada ángulo interno mide 144 pues el ángulo mide 144 vale ya listo y vamos a escribir eso ¿no? vamos a ponerle color coloquial ¿cómo es ese color coloquial profe? ya está vamos a colocarle color coloquial aunque sea un rimón ¿no? ¿qué? ya estos valores los voy a colocar acá si este ángulo vale 144 el otro ángulo también vale 144 ¿por qué razón vale 144 estos dos ángulos? porque estamos en un polígono regular y en un polígono regular sus ángulos tienen que ser iguales ya está muy bien y ahí tenemos la figura ¿no? tenemos acá un trapecio un trapecio es un cuadrilátero y les hago una pre... gracias les hago una pregunta ¿la suma de los ángulos internos en un cuadrilátero ¿cuánto es? a ver ¿se acuerdan del año pasado la banda del choclito y todo eso? a ver ¿cuánto? 180 no es pues 180 no es muchachos 180 no es 180 no es ¿cuánto es la suma de los ángulos internos en un cuadrilátero? 360 360 un ratito está diciendo quien no está participando yo estoy escribiendo ahí los nombres de los que no participan ya listo entonces en la parte B en la parte B que colocamos la suma de los ángulos internos es 360 o sea voy a escribir x más x más 144 144 más 144 muy bien y eso ¿a cuánto es igual? a 360 ¿no? lapsus brutus animalions listo ya ahora sí muy bien eso es lo que tenemos por información muy bien eso vamos a colocar el color verde bueno ahora x más x ¿cuánto es? dígame muy bien 2x más 144 más 144 288 ¿esto es igual a cuánto? a 360 el 288 pasa a restar ¿cuánto valdría eso? vamos muchachos 360 menos 288 ¿cuánto es? muy bien muy bien muy bien ahora pasamos el 2 a dividir ¿cuánto vale x? 36 36 muy bien listo ¿cuánto vale x? x vale 36 x vale 36 listo ¿hay alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? por ahora ¿no? muy bien señores voy a preguntarles a ustedes lo siguiente uno lo primero díganme un polígono que sea equilátero pero que no sea equiángulo a ver ¿qué es equilátero? que tiene sus lados iguales ¿qué es equiángulo? que tiene sus ángulos internos iguales un polígono que sea equilátero pero que no sea equiángulo uno conocido a ver a ver ¿quién me dice esa información? ¿quién es el valiente o la valiente que me dice la información? o sea un polígono que tenga lados iguales pero sus ángulos internos no sean iguales el rombo el rombo potenciano ¿estás segura? triángulo potenciano ¿quiara? sí correcto muy bien el rombo el rombo tiene lados iguales pero sus ángulos no necesariamente son iguales ¿sí? el rombo el rombo ¿sí? el rombo listo y ahora al revés un polígono que tenga sus ángulos iguales pero sus lados que no sean iguales rectángulo muy bien Asensios muy bien potenciano y Asensios muy bien entonces muy bien muchachos entonces el día de hoy como se han dado cuenta hemos batido récord histórico a nivel de la institución educativa privada ¿por qué? porque hemos terminado 10 ejercicios en una sola hora en una sola hora y está bien eso eso es bueno y con participación listo muchachos nos vemos hasta mañana mañana nos toca mañana nos toca rebe cuídense tan alegre ¿por qué será? ¿por qué será? será por el sol cuídense chao hasta luego